bueno saludos visitantes de chalefue.com que onda? ya vine perro panchito ya lo oí? se lo brinca? yo no, es que estuvo llorando y que estuvo lloviendo vaya, ya te he hecho que te sobe pues si, te sobo juan ay que bonito te van a dar comida ya viene marta, trae tu celular pues ya empieza a grabar todo, ahorita ya graba todo todo todos somos no pues tu dale dale porque ahorita ya ves que estamos de a dos ahí está mi perro ahí está marta está ahí me vengo yo me vengo vende para acá amigo voy a checar si tiene agua mira tiene poca agua pero bueno es suficiente vende amigo vende 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 estamos grabando videos porque pues ahorita ya grabamos videos de todo porque pues ya tenemos la posibilidad ya de subir videos de mire viene marta con la comida jajaja y ahorita van a venir los gatos eh ahí está marta mire ahí está marta esto es primicia esto no 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 siempre se da esto es como un eclipse no allá uno cada ya cada que se ella también creo que me graba marta y ahí está dando de comer al perro al perro panchito míralo míralo mira trabascado míralo eh el perro panchito al cenón ya lo hago lo vamos a llevar así al cerro a capturar chaneques pero de día porque de noche ya hemos ido y ya me dijo Marta que que no vayamos ahí porque de noche porque ahora salen entidades más malandras pero ahí está el perro panchito sin cola ahí está Marta grabando videos para el otro canal de youtube para cuál canal no lo sabemos pero bueno ahí está ¿eh? ya no ya no hable a tus gatos Marta no no salen ahorita como yo vio no les gusta mojarse ¿verdad? no qué cosas hombre bueno mientras Marta graba al perro yo voy a venir aquí a ver si tiene agua si tiene agua muy poquito pero también aquí hay unas virongas es que el documental de Marta es muy diferente mira aquí dice Victoria me interesa lo lo que dice México es chingón si agüero eso es ¿les viste pollito todo? sí pollo y caldo ¿no le diste piezas de pollo? dos pero se las trago ni siquiera las más cosas una pierna y un muslo se comió pero se las atragó o las masticó sí se masticó pero pues se fueron ay ese perro panchito bonito pero uno quiere comer quiere pura carnita sí pollito pollo carne nada perdido ven brusco carne y croqueta ya está comiendo y Marta lo está atendiendo suscríbanse a mis otros canales de youtube tengo cuatro chalewebcom el show de chaleweb chusquería y caravana migrante de honduras ahí suscríbanse para que puedan ver todos los videos mira esta madre se me está cayendo brusco es que le salió mucha espuma y se me chorro chilewebcom y se me la victoria sabe como a mi el cao y en la victoria es chingón. Dice México es chingón. Ya esta Marta. Cuidando al perro. Aquí tiene agua. Y como le pones agua aquí? Ahí tienes una una manguera. Aquí tiene una manguera. Mira esa. De ahí creo que le pones agua. Ahí tiene mucha agua todavía. Tiene media cubeta. De esos que no sale mucho agua. Ah de esos. De esos todo sale el agua. Pues saluta. Ya te llenaste. Mmm. ¿Ves? No. Ah. Ahí se está echando. No se yo. No está haciendo nada. Está mojado. Perraco. Ahí le gusta esperando. Sabando la panza. Ah. Ya te llenaste. Es un gordo. Es un gordo. Es un boludo. No. Es un boludo. Es un boludo. Un boludo. Un bordo. Es un arco. Y ya. Vamos a grabar. O sea mal. que se comió un pollito ay que bonito panchito cabrón estás bien pechugón tu cabrón pero es puro hueso ay que bonito que bonito que te agarre con la mano ay 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 tómala tómala ya está lleno ahí va ahí va ya se va a tener una cepillada se le está cayendo el pelo hay que llevarlo al cerrar los misterios pero de día porque anoche y luego salen muchas cosas ahí feas si salen alienígenas ancestrales come amigo come ahí está ahí ya está lleno si quiere que lo están agariciando ahí así qué bonito qué bonito qué bonito eso un aline no no ese gato es un parro que son Bueno, aquí ya quedó panchito, ya quedó lleno, te comí un pollo, una pierna y un muslo, unos croquetes con su caldo, sin sal, ni condimentos, ni nada, así, puro caldito, pollo cocido, espérale, hay otro gusto que, ya se desmayan siempre, ya, ya está, acaba de dormir, ya vino lleno, ya está viejita, mira, se le dé la barba blanca. Desmayador, no es que se acuesta para que lo juegue, para que lo jueguemos, es un perro negro, color café, mira sus pelos que se le caen, sus pelos que se le caen, dice Marta, si es que está mudando, ay que bonito, como ya vino el verano, se le caen, ay que bonito, que bonito, che perro que, vámonos pues, vámonos pues, ya nos vemos, a rato regresamos, tú, perro panchito, hace hechos que ando y ganteo, bueno pues, suscríbanse al canal, suscríbanse al canal, ahí comenten, que onda, si les gusta este contenido, ya vi que si les gusta, pero pues comenten, también participen, ustedes como cuidan a sus perros, conviven con ellos, al menos aquí le estamos dando 10, 15 minutos, ustedes cuánto tiempo conviven con ellos, como se llaman, si es perro, gato, o cualquier otro animal, ahí le andan agarrando el chile, no, tiene como sombrío, no sé qué, si es sombrío, está chichón, no es tripón, si, es un buen perro, luego les vamos a traer videos de cuando lo llevamos al cerro en el día, porque de noche ya no lo vamos a llevar, ya porque, saben muchas cosas raras, mucho alien, mucho aliens, y cosas raras y culebras de cascabel, y malandros, y malandros también, pero ya aproximadamente, el fin de semana lo vamos a llevar ahí al cerro en el día, sobre suscríbanse, den like, comenten, nos vemos en el siguiente video, hasta luego, bueno.